Agua, pez, arena, piedra, barco, arroz, isla, montaña y el viento. Si nunca te lo has preguntado, es que existe. Agua, pez, arroz, montaña, barco, arroz, montaña, barco, arroz, montaña, barco, arroz, Iceland, montaña y el viento. Agua, pez, arroz, montaña, barco, arroz, arroz, Iceland, montaña y el viento. Agua, pez, arroz, montaña y el viento. Agua, pez, arroz, montaña y el viento. Vimos a Homero tener en las manos la dulce Iliada con el Odisea, el alto Virgilio vi que lo seguía, Eneo con otro montón de romanos, trágicos, líricos, elegianos, cómicos, satíricos, con cronistas, y los escriptores de tantas conquistas, cuantas nacieron entre los humanos. El trágico del trágico fue lleno de escorpiones. Un 드�ícipro, un volante, rollo, insectos, rollo, oxígeno, lyo, oxígeno, un lástria, un lópez, y así. La caja de la caja serpientes Amores me dieron, corona de amores, porque mi nombre por más bocas ande, entonces no era mi mal menos grande cuando me daban placer sus dolores. Vencen el seso los dulces errores, mas no duran siempre según luego placen, pues me hicieron del mal que vos hacen. Sabed al amor desamar, amadores. Fui un peligro tan apasionado, sabed ser alegres, dejad de ser tristes, sabed de servir quien tanto servistes, a otros que amores dad vuestro cuidado, los cuales si diesen por un igual grado sus pocos placeres según su dolor, no se dejar ningún amador, ni en desesperar ningún desamado. Tanto anduvimos el cerco mirando, que nos hallamos con nuestro Macías, y vimos que estaba llorando todos los días, con que su vida tomó fin a mando. Lleguéme más cerca, turbado ya cuando, vi ser un tal hombre de nuestra nación, y vi que decía tal triste canción, en el Ejiaco verso cantando. Si nunca te lo has preguntado, es que existe. Oh siglo perverso, cruel, engañoso, pues das a señores tan grandes oficios, danos entre ellos algunos fabricios que fagan al pueblo bien provechoso, en los que presumen con acto glorioso, de más animosos, que nuestros mayores ficiésese dignos o humedecedores del nombre de alguno que fue virtuoso. Gracias por ver el video. Amores me dieron corona de amores, porque mi nombre por más bocas ande, entonces no era mi mal menos grande, cuando me daban placer sus dolores. Vencen al seso los dulces errores, mas no duran siempre según luego place, pues me ficieron del mal que vos hacen, sabed al amor desamar amadores, sabed al amor desamar amadores. Fui un peligro tan apasionado, sabed ser alegres, dejad de ser tristes. Sabed de servir quien tanto servistes, a otros que amores dan vuestro cuidado, los cuales si diesen por un igual grado, sus pocos placeres según su dolor, no se quejara ningún amador, ni desesperara ningún desamado, ni desesperara ningún desamado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.